Seguir avanzando, seguir trabajando, hemos logrado junto al equipo del Intendente trabajar en la conectividad entre las provincias, con aerolíneas argentinas, vuelve y vuelve a partir de julio con una frecuencia semanal y eso para nosotros es un placer enorme, vincularnos dos destinos muy importantes en la Argentina, nos ayuda a posesionarnos ambos. Nosotros hoy venimos hace dos días de Neuquén, que arrancamos ya con la gira de promoción en la Patagonia en distintos lugares, Bariloche en eso es clave y central para nosotros, acompañados por un grupo de casi 30 empresarios de Salta, recorriendo la Patagonia, así que felices. Y además, bueno, la ocasión del Congreso de Agentes de Viajes, obviamente, que al ser en Bariloche es una oportunidad inmejorable para estar. La otra vez vinimos a promocionar como provincia, hoy estamos con 30, casi 40 empresas de Salta, con lo cual sumándose en ese trabajo de público-privado que tanto nos gusta, que sabemos que aquí en Bariloche sucede lo mismo, y en la visión del crecimiento de esta Argentina, que necesitamos todo en una situación difícil, poner nuestro granito de arena en cada uno de los lugares, para generar más trabajo a través del turismo. Nosotros hace muy poquitito, también la semana pasada, anunciamos la vuelta de una ruta que estábamos esperando, que tenía que ver con Latam, con Lima, a partir de diciembre. Eso nos abre no tan solo en San Pablo, a nosotros de ingresos, sino las posibilidades de todos los destinos, con los cuales Latam conecta en el mundo. Es una posibilidad, obviamente, de salida, pero también de abrir nuevos horizontes del mercado de promoción. Llegando a los aeropuertos internacionales, después tenemos la conectividad nacional, se pueden mezclar los productos, se puede buscar esa combinación de geografías, que el mundo busca tanto, de productos quizás muy distintos, pero sin lugar a dudas, que juntos tienen un potencial enorme. El vuelo directo Salta a Bariloche vuelve a operar en invierno. Vuelve a operar en julio, con una frecuencia semanal, y eso obviamente se queda para el resto del año, con lo cual nos va a permitir trabajar con la previsibilidad que necesitamos. No podemos promocionar, cuando hablamos de la región, por ejemplo, Andina, no podemos promocionar solo Bariloche, en la región el turista busca contenido, y cuando hablamos de Argentina, podemos trasladar al mismo concepto, no podemos promocionar solo Bariloche, tenemos que juntarnos para promocionar Salta, el norte, Iguazú, Calafate, etc., porque nos parece que así podemos traer más turismo a la Argentina, y estamos armando los circuitos para que eso suceda en la conectividad aérea. Hemos tenido muy buen trabajo con Salta, sobre todo en haber traído esa conectividad que tanto los bailochenses han disfrutado y quieren seguir disfrutando, pero sobre todo para que el turismo internacional pueda hacer las variedades que nuestro país tiene, porque nuestro país tiene demasiadas cosas, pero muy lejanas. Entonces, habría logrado esta conectividad, pelearlo junto con la gente de Salta, con aerolíneas, con las líneas aéreas, de poder juntarnos. Nos va a llevar a poder promocionar mejor la Argentina, y si promocionamos la Argentina, podemos traer turismo de todos lados del mundo. Nos hemos encontrado con Mario en la FIT, en Madrid, y hemos hablado bastante de esto como para potenciarnos, y lo sentimos hermanos como tiene que ser.